Bueno, la verdad es que, bueno, primera vez que yo, pues personalmente yo tengo la oportunidad de que me hayan invitado, de haber compartido con los muchachos que siempre, pues Dios me ha dado la oportunidad de tenerlo, ¿verdad? Y la verdad es que hoy ha sido algo totalmente diferente, ha sido algo totalmente fuera de la rutina, porque nosotros de repente, a nosotros nos hacen invitaciones de que si podemos apoyar en una iglesia, si podemos apoyar aquí, pero nunca nos había tocado esto, de llegar a un hogar y llevar los amplificadores, los instrumentos, nunca había, como habíamos pasado por esto y la verdad fue algo totalmente fuera de la rutina y algo de gran bendición.